Bueno, con ojos atónitos y totalmente desconcertados, nos hacemos eco de la información que está recorriendo todo el mundo en este instante. Y es el temblor de tierra ocurrido en México hace tan solo minutos. Y estoy anonadado cuando me dicen que fue de 7.8 en la escala de Richter. Entonces, lo que ando buscando es el nivel de destrucción de esto, porque yo no estoy acostumbrado a 7.8. Pedimos a Dios que todo pueda ser manejado con inteligencia y con capacidad de control. Hace falta control ante un evento así. El sismo en México 7.8 hace unos minutos en el estado de Guerrero. Estamos mirando las imágenes en este instante de la reacción de la gente. Más tardecito estaremos informando aquí en el Telemicro y en Digital 15 sobre lo acontecido, las consecuencias de este acontecimiento 7.8 en la escala de Richter. Terrible. Ese número es terrible. Ojalá que los daños no hayan sido de impactante como ese número 7.8. Y eso dependería de su profundidad.